Música Hola gente de Youtube, aquí te he hecho mi nombre en Cien Y yo soy Kaki con Marcos de Renovación Cristiana Y por ahí atrás, aunque va como escondidillo, allí está Cristian, también de Renovación Cristiana Hoy vamos a ir a la primera posada de Youtubers, influencers de aquí de la Comarca Lagunera Es solo por decir, tampoco es como que vayamos a ver ahí miles de suscriptores ni nada Solamente dijimos, oye pues nosotros hacemos videos, tú publicas cosas chidas en Facebook Y tú pues me caes bien, así que vamos a hacer una posada todos juntos Antes que nada quiero agradecerle a Eric Rodríguez Wittron Quien fue el que va a estar patrocinando esta posadita, así que vamos para allá Música 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 Oye se ve bien tétrico esto, ahí está, la discada ya está prácticamente lista Aquí está Marcos, que onda, ahí te trajo el mensaje Ahí está Cristian, nuestro buen cocinero, echando las tortillas Ya no soy hueva la neta, llevamos como dos horas con esto Y dijimos, no las tortillas ya en el micro que tiene Por allá adentro, allá, están Karim, están otros cuatro o cinco chavos No, están dos ahí, Karim y otros dos, otros tres chavos fueron ahorita a la tienda Así que pues ahorita ya les he enseñado a todos los que andan por aquí Estamos aquí con el Gisus ¿Cuál es que va a dar? Gisus para que te suscriban y aquí venimos una rica comida ¿Aquí andamos? Sí, ya, en la cena Aquí andamos, ahorita les voy a ir presentando a todos los youtubers que anden por aquí Estamos aquí con el dueño de la casa, el que va a limpiar todo el tiradero cuando nos vayamos Ok, creo que eso no lo debí decir Ahora nos va a cerrar la puerta hasta que limpiemos Amigo, Karim, ¿tu canal? ¿Qué andan? Karim, venos, espero que vayan y suscriban y... ¿Por qué estoy yendo para allá? No sé, es para acá Es para acá Karim, venos, espero que vayan y suscriban Y... Y... Y ya, suscríbanse Aquí estamos también con Luis Guerrero TRC ¿Cuál es tu canal? Luis Guerrero TRC, para que vayan y lo busquen y se suscriban ¿Qué es eso, güey? Es algo de bromas y lo que se me ocurra, ahí va a estar en el canal, siempre Ok, ya saben, ahí se los dejo en la descripción para que vayan y pasen a verlo ¿Cuánto es? 9,999 más... ¡Déjame! 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 ¡Déjame a mí, güey! ¡Déjame a mí, güey! ¡Déjame a mí, güey! ¡Déjame a mí, güey! Sí, mirá, pues ahí ya no iba a cargar, ¿no? Pues, si ya no bravamos, ¿verdad? No, pues... El segundo dato yo iba a tener aquí, yo iba a tener nada de... O sea, ¿qué iba a hacer ahí? Yo no puedo permitir que me acase, ¿sabes? Así es, sí... Si quieres, mirá, me acuerdo... ¡Un amigo! ¡Me lo pones! ¡Un like que más va a decir eso, que no se viene! ¡Suscríbete! ¡Adiós, suena acampada! ¡Adiós, suena acampada! ¡Ono, espérate! ¡Ese es un video muy interesante! ¡Nos vemos a otras personas! ¡Es una persona que realmente está haciendo la música de平 così severe! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si, es que se ha su juego Si, si ¿Y por qué de nuevo ahí estás frente a las dos de las uneras? Es este No, yo quiero estar rodeando Yo quiero estar rodeando Si, era la cosa Si, yo quiero estar rodeando 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 de la posada youtuber que tuvimos espero que hayan disfrutado lo poquito que pudieron ver y vamos a tener un friego de proyectos, espero que ahora sí así que estén atentos al canal y a todos los canales renovación cristiana no pues ya no tengo Luis Guerrero TRC yo no Pampi Rey yo no Romero, billizos yo no estoy tomando así que ya saben, suscríbanse para que puedan ver todo el contenido que tenemos para ustedes ¡Adiós!